La, 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 la... Señora de Juan Fernández, haga el favor de no tratarme así No crea que por el pelo soy un sujeto de muy mal vivir No piense que todos los hombres tienen que vestirse como su marido Los tiempos han cambiado mucho y a nadie convencen ya los hombres finos Señora de Juan Fernández, pregúntele a su marido Él sabe que soy decente, roba conmigo y aparte de eso somos vecinos Señora de Juan Fernández, yo sé que el pueblo no me mira bien Por culpa de pequeñeces que he cometido cuando la niñez Ya no le pego a mi abuelita y con la escopeta no le tiro a nadie He abandonado el contrabando y ahora me comporto con mucho don aire Señora de Juan Fernández, no me corte la llamada Quiero avisarle que su hija Juana se fue conmigo esta mañana Y dentro de una o dos semanas Nuestra familia será aumentada Señora de Juan Fernández Si encuentro algún trabajo bueno Después de la lunar de miel Nos casaremos Llave señora Llave señora Quien es su yerno Llave señora Llave señora Gracias.